Lo disfrazan de alguna manera pero aflora cada vez que hacen algo el clásico Dios, Patria y Rey y eso es inamovible porque las tres cosas están basadas en la irracionalidad en la misma idea de una jerarquía superior a nosotros, superior a la gente que es la que toma las decisiones y por supuesto inalcanzable siempre. De hecho las otras dos cosas están sostenidas sobre la primera, sobre la que estos escenifican con estos ritos que es esa idea de Dios. En la anterior visita en Compostela la Junta de Galicia hizo unas declaraciones diciendo que había financiado el evento con cuatro millones de euros. Cuatro millones son muchos millones ya. Estamos hablando de que este dinero se suelta de esa manera tan gratuita, tan alegre con el contexto que existe, con un contexto en el que en época electoral están hablando de bajarnos los salarios. Yo no sé lo que van a hacer después de ganar las elecciones. Entonces, como digo, la Junta de Galicia declaró cuatro millones. El Ayuntamiento de Barcelona en la misma visita que solo fue un traslado de una ciudad a otra aportó otro millón más según ellos. Siempre, siempre no se declara todo lo que se gastan. Eso está claro. Y aquí lo que han hecho ha sido evitar dar ninguna cifra. Se han callado directamente. Entonces, como todo el mundo sabe y lo está viendo, que está costando en infraestructuras, en policía, en limpieza, en acondicionamiento de parques y jardines, en ceder espacios públicos, como decías, como todo el mundo lo está viendo, pues no me hace falta ni siquiera ir a las declaraciones del Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid. El propio responsable de la organización en una rueda de prensa es el que ha soltado la cifra de 50 millones de euros. El responsable de la organización, el portavoz de la JMJ, que tiene algo más de 30 años, como decíais antes. Este hombre dio esta cifra para decir a continuación que los 50 millones de euros es lo que ellos están gastando, lo que lo están poniendo los peregrinos. Y esto es una verdad a medias. Son muchas cosas. Por un lado, el grueso es esto. ¿Qué significa que lo están poniendo los peregrinos? Significa que le están sacando, evidentemente, el dinero a la gente que viene, que le están sacando el dinero también al obispado, al arzobispado, o sea, a la jerarquía, que ya sabemos de dónde lo saca, porque el Estado les financia todos los años con una cantidad ingente de millones de euros, el año pasado anda de cerca ya de los 300 millones de euros. Y más de la mitad está siendo financiado por multinacionales y empresas tan altruistas como el Banco Santander, la Fundación Botín, Coca-Cola, Endesa... No hace falta irse a ninguna página anarquista ni extraña por ahí, sino que esto está en la propaganda que han dado ellos mismos. ¿Dónde está el truco? Además de que esta gente sabemos de dónde saca el dinero, por ejemplo, Telefónica, que sabemos del expediente de regulación de empleo que está poniendo en la calle un montón de gente, pues el Estado les va a gratificar el haber puesto el dinero en este acto con una desgrabación fiscal el año que viene de cerca de un 80%. Es decir, que al final el dinero lo está poniendo el Estado de manera indirecta. Además, pues vemos cosas tan graves comparativamente como que desalojen el puesto de información en la Puerta del Sol, porque no se puede poner un puesto sin autorización, pero permitan, como has dicho, 200 confesionarios en el retiro. Eso no ocupa sitio, al parecer. Puedo remitir a la gente a que vea las declaraciones que hizo el alcalde de Barcelona, Joan Ereu, cuando vino la otra vez, en el periódico, criticando y poniendo a caldo las manifestaciones y diciendo que había que tener un respeto a este señor y a este que es un jefe de Estado. Sí, sí, de un Estado totalitario, teocrático, machista. Uno de los diez países que más blanquean dinero por delante de Suiza y Lichtenstein, según el London Telegraph, que no es ninguna gacetilla. Y el otro ejemplo que puedo poner es el de Caja Sur, durante muchos años gobernado por Izquierda Unida y donde han tenido una mano que no se puede entender, con una caja perteneciendo directamente a la Iglesia Católica y lavando el dinero de la Operación Malaya y de toda la corrupción urbanística de la Costa del Sol. Es un escándalo parecido al del señor Madoff, que ha pasado hace poco, de ir sacando el dinero de un banco, crear filiales de bancos en todo el mundo y el agujero que genero, porque estoy pagando a políticos, a empresarios, para obtener apoyos en determinadas cosas, cuestiones políticas, cuestiones de geoestrategia, como es la caída de todo el bloque soviético. Todo eso va generando un agujero mayor. Siempre moviendo el dinero, va faltando más y cuando ya no hay manera de taparlo, pues se produce el escándalo y las muertes, tanto de Sindona en la cárcel, como de Roberto Calvi, que era el director del Banco Ambrosiano, colgado en un puente de Londres. Y ya Marcinkus no lo tocaron hasta que se ha muerto en el 2000, ha sido a principios del 2000, ha aparecido la necrológica. El Papa que iba a levantar toda la liebre fue Juan Pablo I, que duró 33 días en el pontificado, murió al cabo de los 33 días, muy significativa también la cifra. Hay autores católicos como David y Yayo que hablan directamente de asesinato, tampoco vamos aquí a descubrir ninguna barbaridad. Y bueno, esta gente, a pesar de eso, pues ha seguido. El Papa nuevo, Juan Pablo II, echó tierra sobre el asunto, protegió a Marcinkus y de eso nunca más se supo. Llega el año 2000 y hay otro libro ahí que se está describiendo con los documentos, se llama Vaticano S.A. Cómo han estado detrás de blanquear el dinero de la mayor red, de la mayor comisión ilegal para comprar voluntades políticas en Italia, que se llamó la Comisión Enimont. El dinero lo han blanqueado a través del Banco Vaticano, en una operación parecida a lo que estaban haciendo Calvi y Sindona. Y aquí en este país, pues a muchos les sonará el caso GESCARTERA, en el cual eso, hay por ahí un organigrama en el que aparecen cientos de personajes y todos están, unos en la política, otros en la iglesia, pero con unas relaciones de fraternidad, pues como no se conocen en Francia, después de la consina esa que lanzaron los ilustrados. Ha salido ya varias veces que, por ejemplo, les han bloqueado hace un par de años una transacción económica a un banco suizo. O sea, están teniendo relaciones con bancos de todo el mundo. Lo que es el lavado de dinero se produce a través del Banco del Vaticano, pero han llegado a tener una filial en las Bahamas del Banco Ambrosiano, se llamaba Ambrosiano de Nassau. Y en la ejecutiva estaba el arzobispo Martín Cus. O sea, había un miembro de la jerarquía de la iglesia en la ejecutiva, junto con los dos que he nombrado antes, que estaban muertos, Sindona y Calvi. No lo sé si ahora mismo es el banco que más oro tiene. Lo que sí sé es que durante el periodo de entreguerras, con la información que poseían y con la financiación que les dio Mussolini, volvieron a crear un imperio que se había tambaleado con el resolvimiento italiano, con la unificación del país, que habían dejado al Papa sin el dominio de los territorios pontificios, sin los estados pontificios. Mussolini les devuelve la territorialidad y con eso la posibilidad de hacer lo que están haciendo. Acumularon oro en su día, pero hoy en día tampoco es un valor de cambio en alza. Hay otros como el petróleo, o ya veremos a ver lo que pasa a continuación con lo que está pasando hoy en día. Pero son expertos en hacer este tipo de cosas. Para acabar, que me enrollo mucho a lo mejor, y permito unas preguntas, en el caso de Ejescatera, que como sabéis estuvieron a punto de perder mil millones de pesetas, de las antiguas pesetas, el arzobispa de Valladolid solamente, hablo, como eso les podía volver a ocurrir, pues en lugar de ceder su patrimonio o sus inversiones en bolsa, su especulación en viviendas, en alimentación, lo que hemos visto que ha subido como la espuma, pues en lugar de hacerlo así han creado dos sociedades de inversión en bolsa propias, que pertenecen a la conferencia episcopal. Una es Valladolid, la otra ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero es que esta noticia es la que recojo del mundo. El día 26 de diciembre del 2007 aparece una noticia en el mundo, en la sección de economía, evidentemente, no en la de religión, donde la conferencia episcopal da una rueda de prensa y presenta beneficios. Y hablan de dónde invierten el dinero y tal. O sea, cuando alguien cree que esta gente se dedica a rezar, pues que se lo haga revisar.